... Pero por eso, por eso compadre, necesito tener toda esta área... ...por este apoyo irrestricto al rechazo... ...nuestra historia, tenemos que defenderla... Sacó al libertador y sacó a nuestro expresidente comandante eterno de allá de la asamblea... ...de aquí vamos a ir, pongan cuidado, de aquí vamos a ir al Tribunal Supremo de Justicia... ...vamos a meter un recurso, porque si ellos desconocen a los demás poderes... ...ellos también serán desconocidos por el pueblo en las calles. Nos violaron las fotos de Chávez, nos las sacaron como que él fuera un perro... ...el no es un perro, él es nuestro presidente y siempre va a ser nuestro presidente. ¡Nosotros tenemos que tener la historia! ¡Viva la patria! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Cree que puede desconocer el amor que sentimos todos por el comandante Chávez... ...el respeto, la lealtad, la conciencia que Chávez sembró en este pueblo... ...se equivocan, porque nosotros, camaradas, nosotros, camaradas, y con esto termino... ...nosotros sabemos lo que vamos a hacer, nosotros somos pueblo chavista... ...nosotros somos pueblo digno, nosotros somos pueblo consciente... ...y sabemos lo que tenemos que hacer, así como el 13 de abril, con la Constitución en la mano... ...obligamos a la ignominia, a la vergüenza, a salir de Miraflores... ...así, con la Constitución en la mano, nosotros vamos a lograr que esos dinosaurios... ...se queden encerrados en esas cuatro paredes. ¡Abre el Policía! 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 ¡Abre el Pol